Siempre vas a encontrar otra oportunidad Para recomenzar, abrir las alas y volar Si llegas a caer, no te dejes vencer Sé que cuesta creer, la vida es cuestión de fe Llenar de luz, no puedo ser Ya no verás pasar hasta el día No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre, hazlo por amor Lucha fuerte contra el viento, no hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en radar No pares, no pares, no pares, no pares No pares nunca de soñar, no pares, no pares, no No pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar No pares nunca de soñar, no pares No pares, no pares, no pares, no pares Sabe conquistar su libertad Sabe conquistar su libertad Sabe sonreír al mundo Sabe sonreír al mundo Piensan en el juego de la vida Sienten que sin dudar lo ganarán No pueden pararse No pueden pararse y no tienen miedo de nada, de nadie Bajo el sol descubren sus sentimientos Y viven del amor como una fiesta Aunque alguna vez haga llorar De su juventud no se olvidarán jamás Locura, cordura, por igual Defienden su verdad Sabe conquistar su libertad Sabe sonreír al mundo Sabe conquistar su libertad Sabe sonreír al mundo Un nudo en la garganta Rompiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces La tarde no llora Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Mis gracias por tus brazos Abiertos para mí Abiertos para mí De par en par No me olvides No me voy Y no No Me volvemos No me voy No me voy Gracias.